Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal Nuevo vídeo de REST En esta ocasión, después del wipe épico Donde me dieron todas las actualizaciones nuevas Y nada, tocaba aprender recetas Y hacerse un cubito como el que me hago Para resguardarme ahí hasta el próximo día Creo que voy a morir, pero estuvo bien Así que nada, espero que os guste el vídeo Que lo podáis apoyar con muchos, 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 muchos likes Y poco más, a disfrutar del vídeo Adiós Me voy para abajo, ¿somos hombres o qué somos? Vamos para allá Por cierto, deciros que me gustaría que apoyarais un poquito más los vídeos de REST Son bastante apoyados, pero os quería poner una meta de unos 20 likes o 30 likes A ver si podemos llegar, porque si hay 200, 300 personas que llegan a ver estos vídeos Pues me gustaría que me apoyaran con un pequeño like Además no cuesta absolutamente nada Es solo darle a un botón Y bueno, si podemos llegar, pues la verdad es que me alegraría un montón Y me curraría mucho más los vídeos, sinceramente Si me apoyáis los vídeos, yo me los curro Si hace falta en calidad Aunque me tarde más en subir, me da igual Pero me los curraría más Y otra cosa es que voy a empezar a subir dos vídeos O sea, perdón Un vídeo cada dos días Porque es que si no, de tiempo no me da para prepararlos Así que Lo siento por si a alguien le gusta ver vídeo cada día Pero me es totalmente imposible Dicho esto Seguimos con la ruta De las recetitas A ver que nos hemos llevado Esto me lo voy a poner, pero vamos Ya ves tú, palo que me sirve eso Para nada Pero bueno, ahí está Yo creo que los creadores de REST dijeron Hay que poner unos guantes Porque es súper importante ¿Estará looteado ya esto? Tiene pinta que sí, ¿verdad? Oh, que no me lo he llevado Bala para calibre Pues venga Hostia, hemos llegado al aeropuerto Y no me he dado cuenta, tío Vale, vale, vale Hay gente agresiva Allá atrás, así que No mola Solo quiero coger cositas El servidor lo que sí que noto Es que va un poco Hombre, no es que vaya mal Porque para estar Lleno de gente, la verdad Y para estar lleno de gente Pues Un momento, vamos a revelar esto A ver, mejorar Y revelar plano Bien Me están disparando ya, tío Pero a ver, a ver ¿Qué os pasa, tío? Solo vengo a por recetas ¡Ah, por recetas vengo! Como las abuelas A las farmacias Si le digo que esto tiene Tiene lag estoy, ¿eh? Ahí viene alguien Voy a meter con esto, ¿eh? Toma Oh Claro, te puedes hacer el tontito Si estuvieras quieto Pues mira, no te hubiese pasado nada Y eso que tengo lag, compañero Así que imagínate Madre mía, si es que soy un pro ¡Ay! Señores Con Z ¡Lol! ¿Cómo quita esto, no? A ver ¿Qué me ha dado? Vamos a prendernos esto Y el perro de vecino También habla Porque quiere aparecer En el gameplay Claro que sí Aquí va el lag Me he llevado algo de aquí Ah, fragmentos de plano Hmm 190 Vamos a mejorar Vamos a revelar Revelar Bueno Esto es un cachondeo, ¿eh? Esto es un cachondeo Un poquito, pero bueno No está mal Pero vamos Que te toquen ya dos Ya es jodido Ahí tenemos el tío antes Que lo hemos matado El pobre Que ha venido ahí hacia mí Pensando que me iba a matar No lo ha conseguido Eh Esto fuera Vamos a pegar eso también Y yo creo Que me voy a hacer la casa ya Hmm Pero todavía no sé dónde Y ahí vive un pavo Nos vamos Nos vamos Cuidado Nos vamos Nos vamos Tranquilo No te enfades No te enfades No te enfades No te enfades Compañero No pasa nada, tío Que ya No No pasa nada Que hay que ser amigos Que hay que ser amigos Nos vamos por el muro por aquí Venga, nos vamos La gente está muy agresiva últimamente No entiendo por qué está tan agresiva la peña, macho Y dale Hostia la peña Que me dejes en paz Que me dejes en paz, chaval Que no te he hecho nada Yo creo que lo hemos despistado, eh Creo que le oigo No me mates, por favor Tengo mujer e hijos Mátalos a ellos Mátalos a ellos Mátalos a ellos Pues ya tengo la casa lista, he hecho un cubito rápido y he visto que enfrente hay gente y creo que no vamos a durar mucho aquí, yo ya lo digo para ir avanzando, ¿vale? Para que no nos llevemos la sorpresa de estar radiados en unos días, así que, bueno, dicho esto, dejo el vídeo por aquí ya que sé que es más cortito y es un poco así, un poco mierdilla, pero es que quería traer el capítulo de hoy sin falta, prometo que al ser dos días de diferencia, el del miércoles, por ejemplo, que es, bueno, miércoles toca Minecraft, pero el del viernes, está fuera, ¿no? Sí, que bueno, que el del viernes va a ser mucho mejor y tendré más tiempo para eso y espero que podréis también apoyar los vídeos. Poco más, un saludo, un abrazo y chao.